Cuidado J que todo el día Hacemos un pedazo de tormenta Nos tocó una gata Un gato Un negro Se la recogieron de seguro Se ponen ahí la wey Y este ¿Cual es el gato ya? No, viene un gato Este gato nos tocó visto un día Y el papá que nos haya llamado ¡Au! ¡Au! ¡Qué chiste!